de alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín de alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín de alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarín el cariño que te tengo no te lo puedo negar se me sale la mamita yo no lo puedo evitar no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar, no lo puedo evitar cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena que ya yo que es el camino que me enseñó que el corazón queda divorciado que vale muy difícil Es un poco difícil. Un poco más dorado que la última vez, ¿eh? De hecho, nos dijo. Un poco más dorado que la última vez, ¿eh? Un poco más dorado que la última vez. Un poco más dorado que la última vez, ¿eh? Adam, give us a wave, buddy. Nice job. I'm going to rock on the last night. I'm going to rock on the last night. De alto cedro voy para Macané. Llego a cuento, voy para Mayarí. De alto cedro voy para Macané. Llego a cuento, voy para Mayarí. ¡Vas a cuento, voy para Macané. ¡Suscríbete! 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 ¡All right! ¡Oh, you hit it! ¡No! No se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y chan-chan, para ser mi arena, como sacudir el gil. Ok, ahora turn a little to the light. Back up, right there, turn to the right. Don't lurch dude, you'll... I love that guinea edel. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ey! ¡No hay más drivers! ¡No hay más drivers! ¡No hay más drivers! ¿Estamos preparados? ¡¿Le hago esto?! ¡Luego! 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 ¡Luego, damos! ¡Luego, damos! ¡Luego, damos! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!